Hola a todos y bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de lo que será un gran día para el continente americano. Y estoy hablando, por supuesto, de la inauguración de la Copa de América. Nos esperan choques intensos, partidos para todos los gustos. 12 selecciones van a estar buscando llegar a lo más alto. 12 equipos llevando a cuestas la ilusión de sus hinchas y de sus países. Y todo, todo un continente viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. A continuación, escuchamos el himno nacional de Uruguay. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Un gran escenario! ¡Chicos! Amigos del fútbol no se muevan de allí Esto está por comenzar Brasil contra Uruguay El balón va hacia el otro lado Lucas Paqueta Nández, adelanta bien el balón Lucas Paqueta Salió y es saque lateral Juega la pelota y la pica No pudo salir a tiempo Posición adelantada El arquero la manda lejos Valverde La juega bien hacia adelante Puente y peje en zona peligrosa Sigue avanzando a pesar de la marca Abre el juego y lateraliza el ataque El centro fue directo al defensor Que despeja el córner Se eleva y cabecea Saca la pelota y aleja el peligro Pasó muy bien Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Buen centro al área Buen despeje en zona peligrosa Aleja el peligro por ahora Esto es saque de banda La juega larga A ver si llega Ahí la tiene Puede venir el gol Qué buena pelota le pusieron Lucas Paqueta Se esfuerza y sigue avanzando Dentro al arco ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario La pincho, la pico, la pelota, la pelota voló y cayó adentro del arco, un golazo Brillante definición, esperó el arquero y se la tocó con delicadeza por encima de la cabeza Se pone de nuevo en juego el balón, están 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador, no tienen que dejar que los rivales reaccionen Se viene con todo, le pegó al arco ¡Gol! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con esa romática Gran pase Gran torpe intercepta y gana el balón Un pase fuerte hacia adelante Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Ahí va, puede tirar El 1, el 1, el 1, salvada volueltar del arquero Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Ahí está el cabezazo Vinicius Junior La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Marquinhos Estaba atento para cortar Cambio de frente directo a un compañero Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido Esto continúa 1 a 0 Lucas Paqueta Vinicius Junior Intenta penetrar Vinicius Junior Se fue muy arriba del arco Es muy difícil vencer a un arquero Que está bien colocado Y con defensores atentos para cubrir la pelota Se tuvo confianza y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Balón largo por arriba Tremenda Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Lucas Paqueta Lucas Paqueta Se relame con ese tiro libre Lucas Paqueta Muy buena reacción del arquero Para salvar la pelota Rechazó el arquero Increíble El delanquero le pegó muy, pero muy bien Y el mérito es todo delanquero Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento se termina esta historia Abre, qué impacto El pase había sido perfecto Pero falló en la definición Después de recibir Mira el reloj y marca Qué marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Me gustó la actuación del equipo Lo vi equilibrado Lo vi concentrado Certero en los pases Está justificando este 1-0 parcial Brasil Se va al descanso ganando 1-0 Ya tendremos tiempo para analizar Si el resultado es justo o no Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte La diferencia por ahora Es de solo un gol A ver si la puede controlar Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan De la Cruz Es un pase que rompe la defensa El cambio de frente Danilo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival La saca fuerte hacia arriba Danilo Vuelve a ganarla La juega profunda La agarró genial Aquí está ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición, ¡viva el fútbol! Ya tienen una ventaja de dos goles. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo. Nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Esto está 2 a 0. Y por ahora, no hay reacción del rival. Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que descender esta ventana. ¡Dámenlo! Va el envío al área. Fuente peje en zona peligrosa. Se la saca de encima. ¡Sigue, sigue! Saque desde la banda. Parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para empezar. Y Arrascaeta entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Jiménez. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera alejar más. Suárez que se va a adelantar. Esta es Clara. Puede pegarle. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Revienta el peligro. Lo saca violentamente. Jiménez. Valverde. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Intenta un pase al vacío. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Nandes. La tira lejos de su campo. Se anticipa y la aleja del área. Lucas Paqueta busca al delantero. A ver si lo encuentra. Nandes. La saca fuerte hacia arriba. Y sigue chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Se la saca de encima. Suárez. Recibe con peligro. Valverde. La juega hacia arriba. Mete. Eso. Pareció infracción. El árbitro la cobra. En esta silla. ¡Viva! 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 La viva! ¡Viva! 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 Cabecilla puede ser. Increíble, increíble, increíble. ¡Viva! No voy a volver nada. ¡Pero se puede creer lo que se acaban de perder. No puede seguir. Está en un momento sumamente delicado del partido. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Lucas Paqueta. Gran pase a través de la defensa. ¡Sigue, sigue! ¡Va rechazando con ese pilotazo! ¡Brillante resolución magnífico! ¡Viva el fútbol, viva! Abre la defensa con un pase entre líneas. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Uruguay realiza otra modificación. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Pase largo al hueco. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Lucas Paqueta. Abre muy bien la defensa con este pase. Lo toca clarito. Estiro libre. Dos minutos más de tiempo adicionado. Atención, pelota al área. Sígueme, sígueme. Bueno, se va todo el juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Han tenido un comienzo ideal. Triunfo y tres puntos valiosos para conseguir la...